Vamos con un tema propio, se llama Te esperaré, siempre esperamos a la persona adecuada o a las que se nos va. Te esperaré, siempre esperamos a la persona adecuada o a las que se nos va. Te esperaré, siempre esperamos a las que se nos va. Te esperaré, siempre esperaré. Te esperaré, siempre esperamos a la persona adecuada o a las que se nos va. Te esperaré, siempre esperamos a la persona adecuada o a las que se nos va. Te esperaré, siempre esperaré. 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 Te esperaré. Te esperaré, siempre esperaré. Te esperaré, siempre esperaré. Te esperaré, siempre esperaré. Te esperaré. Te esperaré, siempre esperaré. Te esperaré. Te esperaré. Te esperaré.